Guardado, bingo, botellos Sí, doble pivote más defensivo, también teniendo en cuenta no solo la baja de Williams sino también lo que hoy se va a encontrar enfrente el revertir balompié y por eso hemos puesto ese rectángulo un poquito más retrasado que de costumbre porque es donde va seguramente a tener influencia dos futbolistas claves en el Madrid, Modric y Benzema Benzema con movimientos de absoluta libertad y después Modric, que a su espalda va a tener un doble pivote interesantísimo tanto Camavinga como Chumamini ¿Pero dónde está la clave de este Betis? En primer lugar, la pareja de centrales que el otro día rayó a un nivel altísimo en la defensa de área en el bloque bajo, luego la incorporación de Sabalí de poder a poder, no solo con Vinicius sino también con Benzema cuando se proyecte en ataque va a ser un duelo importante donde, sobre todo Canales debe intentar ayudar hacia atrás y la basculación de Guido Rodríguez lo veremos seguramente más pendiente de ayudar a lateral diestro que incluso de sacar el balón jugado porque ese rol lo va a asumir seguramente más como un pivote defensivo Andrés Guardado lo cual va a dejar la libertad a Fekir en los últimos encuentros es cierto que el internacional francés viene más a campo propio a buscar ese primer pase de seguridad lo que unido a los desmarques de rupturas de Canales y sobre todo de Juanmi hagan que el Betis por momentos con la incorporación cuando se vayan hacia arriba de los laterales conforme con esta especie de rombo Borja por delante Joaquín perdón produce Alex Morales